Hola amigos, soy Ana María Polo y casi la riego. Cuando durante la grabación de uno de mis episodios, tenía a un participante, hombre joven, bastante bien parecido, pero este hombre insistía en decirme mami durante el caso. Y le llamé la atención en varias ocasiones, no me digas mami. Cuando ya no me hacen caso con la boca, tengo que darle con el martillo. Entonces agarré el martillo para hacerle hincapié al hombre, no me digas mami, y le apunto así. Pero tenía la mano sumamente sudada de los nervios y el martillo se desprendió. Salió volando por la sala, dio tres vueltas y en ese camino, en esa trayectoria, yo me puse tan nerviosa. A Dios gracias que yo paró después de dos o tres vueltas. No le dio a nadie, pero yo casi la riego. A Dios gracias. A Dios gracias.